Hola, hola, bienvenidos un día más a un nuevo video. El día de hoy es 6 de enero del 2020, día de la rosca de reyes. Y hoy tengo muchas cosas que hacer. Tengo que grabar un video, una colaboración con una chica, que para cuando yo suba este video, ese video ya estará en el canal. Y sí, me tenía que poner a hacer ese video desde el fin de semana, pero he tenido un fin de semana medio difícil con Betito, que he estado tosiendo, con vómito, con gripe. Aconteciéndoles que ya ni fui a mis clases el sábado, que tenía que ir del catecismo, porque me dormí. Porque toda la noche me la pasé cuidando al gordo, de que vómito y tosiendo y todas esas cosas. Y entonces, pues ya no fui muchachas, me ganó sueño. Pero pues ayer fue un día bonito, porque ayer fue domingo, y fuimos a misa. O sea, ya tenía mucho que no habíamos ido a misa. Y regresamos a misa, ay, gracias a Dios. Pero, bueno, espero seguir yendo. Yo le digo a Eri que ahorita, como yo ya manejo más, si él no quiere ir, que no vaya. Pero yo sí voy a seguir yendo. Yo no puedo obligar a Eri a ir. O sea, sí le gusta, pero como apenas estamos empezando de nuevo, voy a tratar de ir. Es como dicen en la iglesia, no tienes que obligarlo. Lo mejor que puedes hacer es pedirle a Dios para que él mismo se acerque, ¿verdad? Pero sí, muchachas. Aunque él, sí le digo, vamos y todo. Fuimos a preguntar también para Betito para bautizarlo, y también ya hablamos con el padre. Ya nos dijo lo que tenemos que hacer. O sea, que en tres meses hablemos con él, porque tengo que yo acabar mis sacramentos para que él lo pueda bautizar. Entonces, sí, muchachas. Bueno, pasando a otros temas, hoy vamos a partir la rosca en mi casa. Y este... Ay, disculpen mi nariz. Y este... Y no he hecho el video, les digo, con aquella muchacha, porque me iba para hoy temprano. Bueno, entonces, este es el tercer intento, fallido, por cierto, por despertarme, porque ya me había querido parar dos veces y el gordo se movía y me volví a acosar con él. Y ahorita que me paré y no se despertó ni nada, prendí la luz y se despertó. Dile sola. Ajá, muchachas. Y entonces, este... Me voy a apurar porque ahorita tengo muchas cosas que hacer. Primero que nada, me tengo que arreglar para grabar ese video. Después tengo que limpiar mi casa porque al rato van a venir a la rosca y tengo que ir a la tienda a comprar unas cosas. La rosca me la van a traer hasta acá de la casa, pero estoy pensando ya traer a la Walmart otra rosca chiquita. Voy a ver ahorita, porque no sé si nos vaya a alcanzar, no sé si vayan a venir todos. Entonces, sí, es lo que voy a hacer. Quería recoger hoy mi árbol, pero me voy a esperar a que pase la rosca. Y otra cosa bien importante, me han preguntado que qué le voy a dar al gordo de reyes. Este, les quería... Ay, gordo te vas a caer. Ay, Dios mío, me va a dar azúcar con este niño. Les quería comentar que no le voy a dar nada al gordo por 10 de reyes porque ya le compramos en Navidad, entonces nosotros decidimos que o le damos en reyes o le damos en Navidad. Hace un año no le dimos al gordo nada en reyes, en Navidad que diga, pero sí le trajeron algo a los reyes. Este año va a ser al revés, ya le traje... No le traje nada, no le van a traer nada a los reyes, pero le van a traer en Navidad, muchachas. Entonces aquí pues es más, es más este... Ay, perdón, papi. Aquí es más común que se regale en Navidad que en los reyes magos, entonces así le vamos a hacer con gordo porque hay personas hispanas, ¿verdad? Que sí hacen, o sea, reyes y Navidad, pero nosotros creo que nada más vamos a hacer reyes o Navidad, una de dos cada año, pero pues creemos que va a ser, yo creo, Navidad, pero sí, entonces las dejo y ahorita nos vemos. Voy a cambiar el gordo y me voy a arreglar. Ya, muchachas, ya me arreglé, ya nada más me falta empezar a grabar el video, nada más que... Es el gordo que me va a ir a su carro. Ay, muchachas, vieron que me cuesta... Ay, que tengo acá. Me cuesta bien harto trabajo maquillarme con el gordo porque el gordo es bien, bien castroso. Me está en las patas, me hace de todo más el gordo, se sube en mi pie y sí, muchachas, este... Pero estoy viendo dónde voy a este... a grabarme el video, ¿saben? Gordo, no estás tirando la manzana. Le di al gordo una manzana y la está tirando. Ajá. No sé dónde voy a grabar el video, ahorita voy a ver. Es que un lugar donde me entre buena luz y todo. Yo que necesito a veces comprarme otra cosa, una luz. ¿Verdad? porque me cuesta bien harto trabajo encontrar un lugar con luz y hay veces que he tenido ganas de poder grabar y no puedo porque no hay luz o está nublado o cualquier cosa. Pero sí, ahorita voy a... voy a hacer un espacio y me voy a apurar porque le tengo que mandar a aquella chica un video, un video mío para que ella le incluya su video. Muchachos, no he acabado ni la mitad del video. Voy por la mitad y he batallado tanto. El gordo está de chillón, pero de chillón horrible. Siempre que voy a hacer un video así que tengo que estar sentada, así, esperando a hablar así y todo, el gordo siempre está de chillón imprudente. y el gordo mira, ¿no te da pena? No sé que quiera, pero este, ya le di de todo y el gordo sigue llorando. Chachas, ya acabé de hacer mi quehacer. Ya nada más me falta mi cuarto. Miren, pero el gordo ya está sacando otra vez los juguetes. Me falta este, mi cuarto, pero ese, no importa, pues a mi cuarto nadie entra, ¿verdad? O sea, la cama está tendida y todo, nada más me falta aspirar y doblar una ropa, ya saben, yo siempre con mi roperío. Pero ya todo lo demás ya, ay, voy a almorzar muchachas hasta ahorita, fíjense, son las 12 por ahí, ay, algo es gordo. Y voy a almorzar apenas porque me puse a estar limpiando y calenté en el micro, ay, no me critiquen los calenteros de lo que mandan, pero están fríos todavía. Es que quiero mi micro, ya no cierro, valiendo madre. Maldita pobreza y malditos electrodomésticos que todos se me están descomponiendo, creo. Y voy a calentar mis tamales y me los voy a comer, ya atrapé, ya aspiré, ya todo, puse unos frijolitos, mira, para ratito para comida de Eri y voy a almorzar y voy a ir a la Walmart a traer servilletas y a ver si encuentro otra rosca y qué más y ya nada más porque no tengo nada de servilletas entonces me voy a apurar para que, a ver, si llegando me da tiempo el de echarle una limpiada a mi cuarto se la doy y ya grabé el video y eso lo mandé a la muchacha y todo entonces yo creo que ahorita lo voy a también subir ay, el gordura me está sacando las conchas deja ahí tú miren guárdala a su lugar a su lugar a su lugar me la lleva órale órale ahí las deja muy bien si la puede a su lugar muchachas andamos aquí por la Walmart y este y viene Betito miren lo que pasa es que vine a traer servilletas ya las compré y nada más iba a comprar servilletas y ya porque no tenía ni una servilleta entonces este vine quise ver si había roscas bueno no quise vi si había roscas de las que luego tienen aquí en la Walmart de las de Bimbo porque yo encargué una mediana con el de la panadería pero tenía mis dudas si si iba a alcanzar o no porque invitamos a otro señor y nos dijo que ella no va a venir entonces este yo creo que entonces con la mediana la otra vez partimos una se cayeron la otra vez partimos una mediana y si nos alcanzó con la mediana pero este ay yo no sé yo soy así de las que no me gusta que falte verdad y siento que a veces por no hacer que me falte el exajero pero ahorita voy a pasar no sé si pasar a la mexicana a ver pues ahorita voy a ver si no este así le pregunté a Ived y Ived me dijo que estaba bien con una mediana que ella cree que si nos alcanzaba pero pues vamos a ver entonces ay gordo ya llegamos y el gordo miren lo que está haciendo jugando a los jugos y se pone y se pone y hasta que los explota a ver gordo volteanos a ver el gordo el gordo tiene bien irritado hizo un sema lo tiene bien feo pero ahorita lo voy a meter a bañar al apestoso del gordo que no se bañó ayer yo ayer si me bañé para ir a misa pero él ya no se bañó porque no lo quise bañar porque no lo quise bañar es que estaba frío y luego este no me gusta sacarlo recién bañadito porque siento que se enferma más rápido ay no sé dirás mías pues locuras ya llegamos de la tienda pasé a la mexicana a ver si había pero si había pero bien chiquititas muchachas y bien caras entonces este a mi que soy tan coda verdad pero dije a lo mejor si puede que si nos alcance ese día partimos una mediana y si nos alcanzó nos sobró todavía pero pues es que yo soy así ay soy bien exageradita pues pero si muchachas miren les quiero enseñar compré nada más las servilletas servilletas y los chetos del gordo y me compré esta cosa a ver voy a ver me compré esta cosa porque he andado con bien alto comezón en la espalda y le he dicho a Eric que me rasque y dice Eric que tengo sarna y luego está ay ay no a mi no me gusta rascarte no le digo hay que jugar un juego vamos a jugar un juego de que yo lo que yo te haga a ti tú me lo haces y nadie le da risa así dice pero no se vale rascarse porque sabe que le digo que me rasque entonces me compré esta manita dijera él y entonces este me estaba diciendo ayer de desmadre pues que me iba a conseguir este como se llama aceite quemado para echarme a la espalda porque ya ven que a los perros sarnosos les echan aceite quemado ay no así de bueno es mi marido pero ahora o sea puro relajo pues gordo ey esos jugos me los va a subir allá me los va a subir allá gordo le voy a decir al papi eh gordo ándale guárdalos mi amor no 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 ya va otro hermano él los subió allá él los acomodó de la bolsa de ayer que llegamos de lonche pero oye de qué sirve ok los juegas y acabando los guardas vale papi miren mi mi outfit espérame esos no crean que se cae mire esa la puse así porque el gordo cuando estaba más chiquito este cómo se llama eh la jalaba entonces le puse tape y ya está bien sucia mi pared por eso la quiero pintar porque lo blanco nunca dura miren traigo mis converse más viejos que mi sarna dijera eri y traigo un pantalón y mi blusa negra mi maquillaje verde verde por el pantalón pero es que trae otra blusa pero me la quité porque cuando estuve grabando el video el gordo me babió toda la blusa entonces me la cambié y si muchachos miren mi manita miren lo que les vengo manejando el día de hoy gordo aquí ya tienes tu relajo de juguetes me voy a poner me voy a poner este a hacer de me voy a poner a hacer de comer para que este ahorita que llegue eri ya ya tenga comida hecha verdad ni moca no coma y puse frijoles voy a ver si ya están bueno no no los he aprendido obviamente pero este voy a aprenderles de nuevo para que se acaben de hacer miren y ahorita a ver que hago ay yo de que ya tengo mucho tiempo que no como chile con huevo tengo ganas de chile con huevo y frijoles pero ahorita voy a ver porque eri dijo que no quería huevo a huevo entonces voy a ver ahorita que hago muchachos ay no he hecho nada más que estar sentada viendo la tele salud y el gordo miren ya saco todos los toppers trajo una alizante para la greña mía mi manita que me acabo de comprar todo todo muchachos tuve acabo de tener una guerra fea yo no se que le pasa a mi teléfono me esta fallando mucho este osea tenia 100% de carga bueno osea grabé y todo pero no se no yo cuando me di cuenta osea tenia media vida mi teléfono y cuando vi me marco rojo dije ok llegue lo cargue desde que yo llegue desde la tienda a ver tenia como unas dos horas por ahí que yo tengo mi teléfono cargando y no carga muchachos entonces dije bueno que sera miren no ven que trae este protector esta durisimo durisimo ah si me dolió osea esta durisimo este protector vieron que se lo saque con un trabajo bueno hasta me lastime aqui el dedo miren y ya se lo quite porque ya de hecho ya tenia tiempo que se lo queria quitar yo ese protector a mi teléfono pero no habiamos podido nadie podia entonces este ahorita le voy a poner su primer protector que tuvo mi teléfono que el gordo no se donde diablo lo saco aqui esta miren y este si es de los suavecitos miren entonces ahorita se lo voy a poner y voy a poner a cargar mi teléfono a lo mejor tambien el protector porque el protector ya no cargaba bien porque mi teléfono no lo ponia yo en en como se llama con el cablecito miren yo lo cargo con este cargador de samsung porque mi teléfono no le sirve ninguno de sus dos cargadores porque ya me los eche bueno osea yo tenia cargador del iphone del iphone 8 y me lo quede pues porque pues el teléfono todavia lo tengo y lo chingué no lo chingué si si lo chingué ajaj el cargador y este de este teléfono tambien luego luego lo descompuse entonces ese cargador es de mi esposo porque mi esposo el es el que usa usa el samsung pero como el si tiene es bien cuidadoso para sus cables tiene no se cuantos cargadores tiene ahi entonces yo me adueñe y siento que tarda mucho mas en cargar pero pues no tengo de otro entonces pues con ese mero entonces ahorita voy a poner a cargar mi teléfono para que tengamos bateria para la rosca y ahi viene betito porque a betito le gusta salir betito betito aqui estas precioso hermoso ay ay diles hola y honesti trae un moco ahorita te va muchachas que creen que me acaba de hablar Eric que quiere que lo vaya a traer a rosco no se donde es eso no se si me suena lejos o eso porque nunca había escuchado ese lugar y quiere que lo vaya a traer dios mio estará lejos osea yo ya manejo mas bien pero y se le descompuso y dice que a largo por alla que quiere que lo vaya a traer entonces le digo gordo me vas a dar me va a dar azucar le digo que me mande la direccion entonces lo voy a ir a traer ahorita ya me voy a ir vamos gordo te quedas te dejo tonto te dejo te queres el gordo quiere chichi mire muchachas le he estado dando leche en nido en vasito y le he hecho he hecho pasta de ajo y me he puesto en la chichi y se come el ajo muchachas gordo te vas a caer te vas a caer ay miren como quedo ay ay corto ay 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 hasta me puse roja ay gordo me va a dar azucar con el gordo pinche gordo no ya no miren se sigue subiendo la rosca miren esta es la rosca que me trajeron visualmente no esta tan bonita pero pues esperemos que sepa rico verdad y flor vino pasó a dejar el champurrado miren que ahorita viene la mascar y el que trajo mucho champurrado mucho y nosotros miren este comimos este frijoladas nos comimos y este aquí están mis platos miren de que de que si comimos y esta esta viendo vidas gordo aquí está el gordo es que no se ha bañado y ahorita ay el gordo el gordo me mordió aquí y no había visto que me dejó hinchadito el gordo no se ha bañado ahorita lo voy a meter a bañar bueno según se va a bañar con su papá pero quien sabe que onda ay les cuento rápido porque mi teléfono tiene bien poquita pila no se que le esta pasando al pinche teléfono que no quiere cargar ya se me apagó dos veces y no quiere cargar ay no hace falta que se descomponga la cosa esta ya la apagué ya lo reinicié y entonces ay esperemos que no se descomponga muchachos si no bueno yo voy a estar a teléfono verdad pero es otro gasto así pues ni modo pues a ver que pasa aquí 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 ok ok pues aquí así eh sí tú también ya debes unos tamales después de hecho ¿no? sí y ya lo toqué ya lo toqué ya lo toqué trae seis monitos me dijo si mira la mitad no pero lo descubrió es usted ¿por qué? sí yo toqué eres de buen corazón Gael de donde quieras yo te recomiendo de allá porque aquí aquí va a salir el mono que la haga como Florento es mejor de allá ahorita que lo sienta dice Dani mejor del otro lado mejor ya que traiga los tamales y el atol de una vez Emily ya partió Emily ya partió ahora tú sí ahora ver agarren es que se le va a caer una pata a mi mesa siento está aflojada ya sí está aflojada ya no qué malo ándale Flor todos más te lo salimos o no qué te preocupa ya no me salga ya no me salga hasta creer le va a salir como a Santi en medio ahorita casi tumbándole el diente segura la Flor ahora tú Laura pásale 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 a los pásale a los niños pásale a los tamales así como sea como quieras no si quieres donde quieras ari está loco está escondiendo sí incógnita mi vaso por ahí está lavado hola hola muchachos y muchachas hoy es 7 de enero ya es otro día anoche ya no les acabé de grabar de la rosca porque me ganó el sueño o sea estuvieron aquí comimos rosca este vimos una película y después se fueron todos y todavía le di a eri de cenar sí le di de cenar a eri y hice el lonche y me dice eri vente a acostarte conmigo y le dije ajá y me acosté y me dormí muchachas me dormí bueno con decirles es que también ya no agarré mucho mi teléfono porque no ven que les digo que no cargaba o sea cargó 2% con el cargador que les enseñé entonces este Flor me prestó su cargador porque yo de cablecito pues les digo que no tengo y este y el único que tenía lo eché en mi chamada y no me acordé de sacarlo pues eché mi chamada a lavar con todo el cable y pues lo eché a perder entonces este Flor me prestó el cable de su de su teléfono lo dejé toda la noche cargando con ese cable ¿saben cuánto cargó? 60% le digo a eri que este teléfono ya no sirve de cargador ay no muchachas y ahorita mi teléfono está con 60% ahorita lo voy a acabar de grabar estos clips y me voy a irlo a cargar entonces sí muchachas y ya no les grabé bueno de lo de la rosca o sea les grabé pero muy poquito no creo que no grabé mucho porque como mi teléfono estaba con media no muchachas les seguía diciendo es que el gordo y son mal males y me ando sonando la nariz y ven mis ojos como los tengo amanecí bien mal al aire ay me choca me choca es que anoche no me tomé una pastilla en la noche ya sentía yo como que me iba a dar hoy la alergia pero no me tomé la pastilla entonces este pues ahorita me lo voy a tomar el gordo está jugando miren enséñales cómo juegas papi enséñales tu camisa digo que esa camisita está bien bonita ay ni estaba grabando el gordo esa camisita está bien bonita o sea no es camisita españolero me gustó bien harto se lo compré se lo compré en la walmart de esos de garanimals ya ven que esa ropa es bien barata cuánto me costó cuatro dólares creo me parece bien pero bien bonito o sea yo le he agarrado varias cosas de esa marca en la walmart porque se me hacen bien bonitas o sea como no sé curiosas como esa se me hizo bien bonita pero como juvenil no sé si me entiendan ajá pero sí muchachas este ya pues no les grabé pero grabé muy poquito ayer creo que tengo como unos diez minutos yo creo quiero pensar entonces este a mí no me gusta hacer los videos cortos siento que aunque veo que no los ven completos verdad o sea me doy cuenta que no los ven completos pero hay personas que sí me han dicho que les gustan los videos largos o que luego hasta les hace falta video y que no sé qué entonces por esas personas que sí les gustan los videos largos por eso los hago y este yo les iba a decir ah y voy a quitar hoy mi árbol de navidad nada más que no he comprado no compré la caja para para las esferas se me ha olvidado muchachas y este y ese día que fuimos al lonche le dije a eri me acuerdas agarrarme una caja de esas y me dijo ajá y salimos ahí ya íbamos para el carro cuando le dije eri no agarre la caja de las esferas y dice mañana vienes pero ayer que anduve por allá que fui a la walmart en esa walmart está chiquita no es grande la walmart nada más es como de comida y farmacia y a la que yo voy siempre a traer el lonche hay de todo ropa de todo entonces este por eso no agarre porque ahí no había a ver papi déjame quitarte eso entonces este ahorita las voy a echar en una bolsa porque me urge quitarla en serio me urge es que quiero acomodar no sé es de esas cosas que ya no las quiero aquí ya ya pasó la navidad o sea desde que pasó navidad como que ya casi no prendí las luces y todo pero ahorita ya lo quiero quitar y además porque el gordo me está echando a perder todas las esferas muchachas ya me bajó como 10 esferas de ahí y son de plástico pero se sube encima de ellas y algunas pues también frágil y las revienta muchachas allá con y ver ese día de año nuevo le rompió dos de vidrio y dice y vea que ya las tenía esas esferas de años o sea las estaba cuidando tanto y fue el gordo a darles el tiro de gracia pero sí muchachas ya las voy a quitar entonces ahorita ahorita nos vemos ya quité el árbol ya ahorita lo voy a guardar en la caja pero como pueden ver el gordo anduvo jugando las esferas y me las estuvo desarmando ay no gordo ay dios mio miren lo va chupando ahorita me voy a poner a juntar rápido porque si no se va a lastimar el gordo es lo que les hace las esferas las aplasta ahorita ya lo puse a juntar miren lo voy a echar ahí todo aplastado gordo ya acabaste no pues órale apúrele para eso sí está para eso sí está bien bueno el gordo muchachas para echarlos a perder miren esas están muy bonitas no es que siento que no se lucieron échale a la bolsa ok muchachas pues ya cargó creo que un poco mi teléfono no te vayas a caer Beto y este y vamos a ver a ver si si comprándole otro el carro le cargue miren este vino flor y le trajo al gordo esta pista con un carrito miren el carro anda haciendo que hacer muchachas tengo mi cuarto bien nasty miren el carro está bonito mira gordo es que el gordo es medio medio así no le gusta no sé si le gusta pero no la va a dejar y ahí lo va a parar déjalo que pase déjalo que pase déjalo ajá y este ¿qué más le trajo? hoy lo trajo miren es trumadita para cuando vaya en el carro o si se duerme se lo pongamos en el cuellito no sé no se doble tanto como pueden ver ya quite el árbol de navidad y este ya no me falta como de acomodar esa mesa porque la voy a poner de nuevo aquí a su lugar me parece y yo creo todos sus juguetes del gordo los voy a inventar para allá no sé aún pero por hoy así la voy a dejar ya nada más voy a aspirar y a acomodar sus juguetes del gordo el gordo está ahí gordo no chupes el carro lo vas a descomponer ajá el gordo está enojado pero sí muchachos yo creo que hasta aquí les voy a dejar el vlog del día de hoy y de ayer los voy a juntar yo creo que ya se hace algo larguito entonces este sí diles bye gordo gordo diles bye diles bye no te lo metas a la boca lo vas a echar a perder te lo quito entonces ay eso está sucio ignorando que el gordo se está comiendo su carro sí muchachos yo creo que hasta aquí voy a dejar el vlog este además le voy a mandar un saludo a mi Katy que hoy está cumpliendo años Katy hoy está cumpliendo un añito Katy es mi sobrina si puedo por aquí les dejo una foto y ya está cumpliendo un añito de Katy y todavía no la conozco pero pues feliz cumpleaños Katy que cumples muchos muchos años más y sea obediente y no sabes como el gordo bien desobediente no es cierto el gordo es bien obediente nada más que es medio chillón Katy tu primo pero sí yo creo que hasta aquí voy a dejar el vlog y este y el gordo miren haciendo panchos y sí muchachas nos vemos hasta la próxima este denle like suscríbanse y síganme en mi Instagram diles bye gordo bye diles bye diles bye diles bye con eso diles bye bye bye